¿Te va a tirar? No ¿Estás encajado? Sí Que voy A ver, ¿te me puedes grabar a mí? Sí, claro Una venda Aquí tienes Venga, niña lentorra Que los niños de hoy en día son muy vagos Venga ¡Cállate ya! Venga, lentorra Es que tengo miedo Si te has tirado ya, ¿no? Ya, de cabeza Venga, tírate ya, lenta Ya me voy Mira que... ¡Mi culo! Venga, vete a tirarme ¡Vale! Sí que te gusta, Alberto ¿Este lo vas a subir a Facebook? No sé lo que voy a hacer Súbelo, que te vas a estar pasando muy bien Venga Alberto, te está encajando, ¿eh? Es que yo estoy muy corto Venga Venga, me toca a mí No me andas Venga 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 Venga, letra Más este columpio Venga 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 Venga